El sistema de administración de dispositivos Grandstream le permite administrar todos los dispositivos Grandstream desde la nube con una sola cuenta. Ya sea que esté implementando comunicaciones unificadas, VoIPo soluciones de redes, puede configurar, implementar y administrar fácilmente todos los productos Grandstream usando GDMS con una cuenta centralizada. GDMS proporciona una cuenta unificada para administrar todos los productos y soluciones de Grandstream. Grandstream cuenta con centros de datos independientes y seguros en Estados Unidos, Europa y Asia. Proporciona la mejor experiencia y al mismo tiempo garantiza la privacidad y protección de datos. La gestión de dispositivos es sencilla e intuitiva y le permitirá diversas opciones de categorización de sitios que se pueden personalizar para cada función dentro del canal. Adicional, cuenta con herramientas de administración de nivel empresarial que incluyen monitoreo remoto del estado de la configuración, estadísticas de uso, análisis de tráfico, integración de API y una aplicación móvil para un cómodo acceso remoto. Potentes servicios en la nube que mejoran el valor, incluido el almacenamiento en línea, conexión remota UCM y más. Protección de seguridad de nivel de operador, incluida la transmisión de datos cifrados, verificación de certificados bidireccional entre cliente y servidor, respaldo de datos periódicos y más. GDMS le permite configurar, implementar y administrar múltiples subsistemas en plataformas en la nube desde una cuenta, incluidos los sistemas VOIP. Configure, implemente y administre todos los aspectos de sus plataformas VOIP a través de GDMS. Implemente dispositivos en lotes, configure dispositivos, asigne extensiones, gestione y programe tareas, vea diagnósticos del dispositivo, monitorea el estado del dispositivo, consulte análisis de sistemas y dispositivos y mucho más. UCM Remote Connect. Este servicio en la nube complementario para la serie UCM 6300 proporciona una conexión segura para usuarios y dispositivos remotos, ideal para empresas con trabajadores remotos y múltiples ubicaciones. UCM Remote Connect incluye Grand Steam Wave, nuestra poderosa plataforma de colaboración para escritorio, web y dispositivos móviles. Utilice GDMS para configurar y administrar soluciones UCM Remote Connect. Ajuste la configuración de NAT para dispositivos remotos. Utilice el almacenamiento en la nube, administre el CRM integrado, acceda a la API y al SDK para diversas integraciones y más. GWN Cloud. Acceda a la plataforma de administración en la nube de Grandstream para configurar, implementar y administrar todas nuestras soluciones de redes, incluidos routers, switches de red, puntos de acceso Wi-Fi y más. GWN Cloud proporciona herramientas, estadísticas y análisis de red integrales, incluidas estadísticas de tráfico, topologías de red, mapas de calor y más. GDMS ofrece una plataforma de administración en la nube potente y fácil de usar que agiliza la configuración, implementación y administración de todos los productos y soluciones de Grandstream. Lleva tus soluciones de comunicación y networking al siguiente nivel con Grandstream.